11. Las novelas de Rand. La meta de las ficciones escritas por Rand. Paraband, la miseria, la enfermedad y el desastre pueden ser dignos de estudio, pero no son temas adecuados para el arte. Cree que el arte debe señalar algo positivo, como podrían ser y deberían ser las cosas. Como seres humanos, tenemos que dedicar nuestro esfuerzo a asegurar nuestra supervivencia física y mental. Debemos descubrir las cualidades de carácter necesarias para mantener nuestra vida psicológica. El arte puede ayudarnos en eso, aunque su valor no es tanto lo que aprendemos como el hecho de que nos hace experimentar y reflexionar sobre temas importantes. Eso es lo que hace del arte un valor en sí mismo. El propósito de la propia Rand al escribir ficción era proyectar y hacernos reflexionar el concepto de un ser humano idóneo, darnos un modelo para nuestras propias vidas y el valor para alcanzarlo. Estas ideas impregnan sus escritos. Los que vivimos. Tema y asunto. El tema de esta novela de Rand de 1936, y posteriormente obra de teatro y película, es el individuo contra el estado y el valor supremo de la vida humana. Su tema, extraído de su propia experiencia, es la brutalidad de la vida cuando los valores racionales son destruidos por la revolución rusa. Argumento. La trama muestra a una joven de mentalidad independiente, Kira, que encuentra un alma gemela, Leo. Los amantes intentan escapar de las ruinas de la vida en el Petrogrado controlado por los bolcheviques, pero fracasan. Resignada a no escapar nunca, Kira conoce y respeta a regañadientes a un joven oficial comunista idealista, Andrei, del que obtiene dinero que utiliza para asegurar el tratamiento médico del ahora enfermo Leo. Pero cuando Leo regresa de su convalescencia, ha perdido su idealismo e integridad. Andrei, por su parte, desgarrado por las contradicciones entre su ideología comunista y la miseria que crea en realidad, se suicida. Ahora, sola y habiendo perdido todo lo que valora, Kira intenta escapar de nuevo, pero perece en el intento. Caracterización. En términos de caracterización, esta es quizás la novela más exitosa de Rahn. Hay una profundidad en los personajes que evoca la dificultad de las profundas elecciones personales y políticas a las que se enfrentan los individuos cuando los valores racionales son torcidos por una ideología perversa, impuesta por el poder del Estado. Sin duda, el carácter semi-autobiográfico del libro ayuda a Rahn a dibujar estos acontecimientos y personajes. Al igual que ella, Kira es una joven autosuficiente e individualista que vive en el petrogrado revolucionario, aunque a diferencia de Kira, Rahn consiguió escapar. Estilo. El estilo es el de un romance filosófico, una forma común en Rusia y Europa, pero no en Estados Unidos, lo cual es una de las razones por las que Rahn tuvo dificultades para encontrar un editor estadounidense. Los personajes discuten, y sus elecciones y acciones señalan las contradicciones del comunismo y la fuerza brutal que se necesita para sostenerlo. Esto tampoco fue bien recibido en los Estados Unidos de los años 30. Pero el libro se vendió bien en Europa y en 1942 fue adaptado, sin su consentimiento, en una película italiana de dos partes, Noi Vivi y Adio, Kira. Estas películas fueron tan eficaces en su mensaje antiestatista que el gobierno italiano, dirigido por el dictador Benito Mussolini, la retiró de la distribución poco después de su estreno. Se reestrenaron en inglés en la década de 1980, tras la muerte de Rahn. Himno. Por las mismas razones culturales que hicieron de los que vivimos un problema para los editores estadounidenses, la novela corta de Rahn, Himno, escrita en 1937, se publicó por primera vez en el Reino Unido. Un posible editor estadounidense se quejó de que Rahn no entendía el socialismo, algo sorprendente para una autora que había vivido la revolución rusa y que evidenciaba la visión optimista de la planificación estatal que tenían los intelectuales estadounidenses en la década de 1930. Tema y asunto. El tema del libro, dijo Rahn, es el significado del ego humano. Su tema es la huida de un mundo de pesadilla en el que los individuos se han fusionado con el estado, donde él yo ha sido sustituido por el nosotros. De hecho, Rahn tenía la intención de llamar al libro ego, pero temía que esto pudiera desvelar la trama. La trama. Rahn pensaba que Himno tenía una historia, más que una trama. No gira tanto en torno a la acción como a los cambios de perspectiva de los personajes. Como otros niños, 7 a 2.521, los nombres han sido sustituidos por números en este mundo, se cría en un hogar colectivo. Tiene la maldición de ser curioso y de aprender rápido. Sueña con ser becario, pero le asignan un trabajo de barrendero, lo que considera un castigo por su presunción. Se enamora de una chica a la que llama la dorada. Encuentra huellas metálicas en un túnel que data de los tiempos inconfesables del pasado. Desplegando su mente inquieta, utiliza este escondite para realizar experimentos científicos y descubre la electricidad y la luz artificial. Decide contárselo a los eruditos, pero éstos le dicen que su invento debe ser destruido. Perturbaría el trabajo del departamento de velas. Escapa al bosque inexplorado, donde la dorada lo busca. Encuentran una casa de los tiempos inconfesables. Di libros de la biblioteca y descubre la palabra yo. Se dan nombres y hacen planes para un futuro en el que la gente pueda, como ellos, recuperar su individualidad. Caracterización. El personaje principal, 7 a 2.521, descubre su individualidad con y a través de otro, la dorada. Esta caracterización es un reflejo de Kira y del primer Leo en los que vivimos. El primer intento de Rand de caracterizar a un ser humano ideal fue un personaje femenino, pero en himno es el personaje masculino el que dirige la acción. Estilo. El libro está escrito en forma de diario secreto. Esto nos permite acceder a los pensamientos del héroe, que se debate en su incapacidad para conformarse con el estado colectivista. Hino tiene algunas similitudes con una novela rusa de 1921, Nosotros, de Jeff Genisamyatin, y con la más conocida Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En el libro de Huxley, los niños también son criados colectivamente y se les asignan trabajos. El único individualista, un forastero llamado el salvaje, es exiliado y acaba suicidándose. Pero el de Huxley es un mundo de abundancia planificada. Es optimista en cuanto a la tecnología, pero pesimista en cuanto a las perspectivas humanas. Rand, por el contrario, predice la pobreza colectivista. Pero en su mundo, existe al menos la perspectiva de la redención humana. El manantial. La novela más importante de Rand fue El manantial, publicada en 1943. La hizo famosa, confirmó su posición como escritora individualista de primera línea, ocupó un lugar destacado en las listas de los más vendidos y, junto con la película de 1949, le dio seguridad financiera. Tema. El tema, según Rand, es el individualismo frente al colectivismo, no en política, sino en términos de espíritu humano. De hecho, a diferencia de los que vivimos, en el libro no se menciona la política ni la economía. Se trata de un hombre creativo que se enfrenta a un sistema que promueve la mediocridad. El tema es la batalla por la integridad y la honestidad en la creación humana. El campo de batalla es la arquitectura, y el héroe que lidera la lucha es un joven arquitecto visionario y pionero del modernismo racionalista, Howard Rourke. La trama. La trama comienza con la expulsión de Rourke de la Escuela de Arquitectura por su carácter poco convencional. Su compañero de estudios Peter Keating, por su parte, consigue un gran trabajo en una importante empresa, adula al jefe, Guy Franken, y es nombrado socio. Rourke acaba montando su propio negocio, pero sus edificios se adelantan a su tiempo y se ve reducido a picar piedra para pagar las facturas. Conoce a la hija de Franken, Dominique, que también desprecia la mediocridad que la rodea. Ambos comparten una profunda relación intelectual y sexual. Poco a poco, Rourke empieza a ganar clientes, pero esto provoca al influyente periodista de Banner, Ausworth Chewy, un socialista que odia el individualismo de Rourke. Este último prepara una demanda, que Rourke pierde. Incapaz de ser feliz en un mundo que no aprecia a Rourke, Dominique se casa con Keating, pero Geoghuanen, propietario del popular Banner, queda cautivado por ella, paga a Keating el divorcio y contrae matrimonio con ella. Con la intención de encargar una nueva casa para ambos, descubre que todos los edificios que le gustan están diseñados por Rourke. Se convierte en cliente y amigo de Rourke. Keating, sin embargo, necesita un gran proyecto para salvar su malograda carrera. Convence a Rourke para que colabore en un gran proyecto de viviendas, Cortland. Rourke acepta con la condición de que se construya totalmente según su diseño original. Cuando Rourke descubre más tarde que la integridad de Cortland se ha visto arruinada por la adición de elementos convencionales, lo dinamita. Tuji y el periódico Banner avivan la indignación pública. En su juicio, Rourke explica de forma persuasiva al tribunal que la creatividad depende de la autoestima y la independencia. Es absuelto sensatamente. Winant se da cuenta de que complacer a la multitud fue un error. Rourke ha triunfado a pesar de ellos. Y Dominique, viendo que la mediocridad puede superarse, deja a Winant por Rourke. Pero Winant sigue pidiéndole que diseñe un enorme rascacielos. La novela termina de forma heroica, con Rourke y Dominique en lo alto de la construcción. Caracterización. La caracterización gira en torno a cinco personajes principales. El héroe, Howard Rourke, representa el individualismo creativo frente al colectivismo, sostiene que el arte puro es obra de una mente individual y no puede ser creado por juntas y comités. Peter Ketting es todo lo contrario. Es lo que Rand llama un segundón, que carece de independencia y obtiene sus creencias y valores de otros. Solo tiene éxito mediante el oportunismo y el amiguismo. Tiene cierta capacidad, pero persigue la riqueza. Se casa con Dominique por motivos de prestigio, no por amor. Su carrera sube y baja según las modas. La heroína, Dominique Franken, desprecia la mediocridad de la empresa de su padre. Solo Rourke la iguala, pero Tugi lo ha desacreditado. Desanimada, se embarca en una vida de autocastigo y miseria. Gail Winant salió de la pobreza de su infancia para controlar un importante periódico. Al igual que Rourke, es intelectualmente fuerte, pero su éxito proviene de complacer a la opinión pública, que es lo que finalmente le hace caer, perdiéndolo todo, incluida Dominique. Elsewhere's Tugi es la personificación del mal de Rand. Promueve el colectivismo y el socialismo con determinación. Odiando la grandeza de los demás, intenta destruir la autoestima de los individualistas como Rourke. Dice que apoya a las masas, pero su verdadero objetivo es el poder sobre los demás. Estilo El manantial es un romance filosófico, escrito con un estilo directo que apoya su mensaje racionalista. Los personajes representan diferentes visiones del mundo y en algunos momentos pronuncian discursos filosóficos que las explican. Hubo muchas críticas por parte de los críticos estadounidenses, poco acostumbrados a este enfoque. Vieron a los personajes como portavoces poco creíbles y Unidimensioners, quejándose de que ninguna persona real expresaría sus motivos malvados tan claramente como lo hace Tugi ni alardearía de los beneficios del compromiso con tanta seguridad como lo hace Ketting. Por otro lado, los críticos apreciaron el individualismo heroico de Howard Borg, que era raro en la literatura contemporánea, y que todavía lo es. La rebelión de Atlas La rebelión de Atlas, de 1957, es el libro que más atrae a las ideas de Rand. Era sensacionalmente contrario al ambiente colectivista de la época. Pero como ya tenía muchos seguidores en el manantial, no tuvo problemas para publicarlo y llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos. Sigue siendo muy influyente. Tema El tema de la novela es el papel de la mente como única herramienta de supervivencia de la humanidad. Un subtema es la moralidad del interés propio racional, el egoísmo ético. Trama La trama del libro es como la mayor parte del mundo vive explotando a los pocos individuos creativos de los que depende la supervivencia humana y como la vida se hace imposible sin la mente y la razón de esos individuos. La rebelión de Atlas es un libro largo, y hay muchas complicaciones y subtramas, pero la trama general es muy sencilla. Cansados de ser explotados y vilipendiados, las mentes más creativas del mundo, ingenieros, inventores, científicos, académicos, se ponen en huelga. Al negársele su creatividad y conocimientos, la economía mundial se hunde. La heroína Dagny Tigert lucha por mantener y mejorar una empresa ferroviaria de propiedad familiar. Su hermano James, que prefiere hacer tratos con compinches competentes y utilizar la influencia política para frustrar a sus competidores, se opone a ella. Se asocia con Hank Verden, otro pensador independiente, cuyo nuevo y revolucionario metal puede salvar el ferrocarril. Se convierten en amantes. Pero sus ambiciones se ven obstaculizadas por el hecho de que las personas clave en las que confían están desapareciendo. Entre ellos se encuentran los ingenieros más dotados del ferrocarril y el principal cliente, Alice White, pionero en la extracción de petróleo de la Roca de Pizarra, pero que simplemente prende fuego a sus pozos y se marcha. Otro cliente, Francisco de Anconia, quiebra inexplicablemente su propio negocio y casi se lleva por delante el ferrocarril de Dagny. En la fábrica abandonada de la antigua 20th Century Motor Company, Dagny y Hank descubren los restos de un tipo de motor radicalmente nuevo que podría revolucionar el transporte y la industria, pero que había sido destruido. Dagny trata en vano de localizar al inventor, pero Rirden se enfrenta a la confiscación forzosa de su metal por parte del gobierno y a las regulaciones que rompen por la fuerza su negocio. Finalmente, Dagny localiza al hombre que cree que está detrás de la desaparición de tantos productores clave y lo sigue hasta su ubicación secreta. Resulta que es John Gauth, que también es el inventor del motor. El escondite secreto se hace invisible al mundo gracias a otro de sus inventos. Dagny se enamora de Gauth, pero regresa a su casa, aún no preparada para abandonar el mundo que Gauth, Wiat, de Anconia y los demás han rechazado. Ella descubre que, ante el empeoramiento del caos económico, el gobierno tiene planes para nacionalizar los ferrocarriles y confiscar las fábricas de acero y otras industrias. El caos económico continúa y el jefe de estado se prepara para dirigirse a la nación. Pero su emisión es interrumpida por la voz de John Gauth, que se dirige a la nación en su lugar. Explica que los que viven de la mente están en huelga y lo justifica con una larga presentación de los principios objetivistas. Dice que no volverán hasta que la sociedad reconozca su derecho a vivir su propia vida y a disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Cuando Gauth es capturado y está a punto de ser torturado por el régimen de los saqueadores, Dagny finalmente se une a los huelguistas. Ella y Gauth escapan y regresan al escondique. El régimen acaba por derrumbarse y los que viven de la mente pueden por fin regresar. Caracterización Dagny Taggart es una ingeniera y empresaria con talento cuya ambición es construir y dirigir un excelente ferrocarril. Hank Reardon es un brillante inventor y metalúrgico que produce un nuevo y revolucionario metal. Alice White, por su parte, es un buscador de petróleo de mentalidad independiente que también es un geólogo y químico excepcional. Francisco de Anconia es un inventor creativo, hombre de negocios y pensador, es el quien da título a la novela, diciendo que, a la vista del estado del mundo, aconsejaría al mítico gigante Atlas, que lleva el globo terráqueo sobre sus hombros, que se encogiera de hombros. Y John Gauth no es sólo un ingeniero, sino un científico, inventor y filósofo. La trama y estos personajes ilustran la idea de Rand de que el progreso humano depende de los inventos y las innovaciones, que a su vez requieren conocimiento, mente e intelecto. Estos protagonistas se enfrentan a una gran variedad de antagonistas. Está la esposa de Lirden, Lillian, que lo socava constantemente. El capitalista amiguista Owen Boyle, competidor de Lirden, Floyd Ferris, un científico estatal que afirma que la ciencia demuestra que hay que gobernar a la gente por la fuerza. El Dr. Robert Stadler, que permite que sus brillantes descubrimientos, y su reputación, sean explotados por un gobierno tiránico. Y Wesley March, un traicionero lobista convertido en planificador central. Estos personajes ilustran las muchas maneras en que la mente y el intelecto pueden ser saboteados. Estilo. Una vez más, este libro es un romance filosófico, pero tiene elementos de una saga épica. Hay una mayor variedad de personajes, sobre todo de antagonistas. Al igual que en El Manantial, la vida amorosa de la heroína es complicada, pero impulsada por la mente, no solo por el corazón. Los antagonistas de la rebelión de Atlas no son creativos ni productivos, por lo que viven robando o aprovechándose de los que sí lo son. Pero eso requiere el uso de la fuerza, que es incompatible con la razón, la herramienta esencial de la humanidad para sobrevivir. Y una vez que han arruinado o perdido a los pensadores, no pueden perdurar. Rand nos dice que solo aplicando la razón podemos lograr los avances que necesitamos para adaptar el mundo a nuestras necesidades, ya sean los metales, la ingeniería o las tecnologías de extracción y procesamiento de la historia, o la agricultura, la medicina y muchas otras. Las mentes creativas descubren nuevos conocimientos que mejoran nuestras vidas y promueven nuestra supervivencia. Sus avances impulsan el progreso. La huelga de Galt muestra que esas mentes no pueden trabajar bajo coacción, necesitan ser libres para crear nuevas ideas y tecnologías. La rebelión de Atlas muestra que la libertad de los individuos para actuar de forma independiente es crucial para toda la humanidad. La decadencia de la 20th Century Motor Company, relataba por un antiguo empleado mientras Dugney busca al inventor del motor revolucionario, es una poderosa parábola sobre las opiniones de Rand acerca de los males del altruismo y el igualitarismo. Se nos dice que era una empresa de éxito hasta que los herederos del fundador le dieron nuevos principios. Cada empleado trabajaría según su capacidad y se beneficiaría de acuerdo a sus necesidades. Pero el efecto fue que cuanto más trabajaba la gente, más esperaba que trabajara para pagar la cena de sus colegas menos capaces, o el sarampión de su hijo, la operación de su mujer, la escolarización de su sobrino, sin que nada sirviera de nada. ¿Pero quién decide cuáles son las necesidades de la gente? ¿Un coche? ¿Un yate? ¿Y quién mediría las capacidades de la gente? Todo se reduce a votaciones en reuniones públicas. En ellas, cuenta el ex empleado, los trabajadores se dieron cuenta de que todos se habían convertido en mendigos. Nadie podía reclamar recompensas a menos que sus necesidades fueran mayores que las de los demás. Así, las reuniones se convirtieron en concursos de limosnas. Mientras tanto, la producción de la empresa disminuía, ¿quién haría entonces horas extras para compensar el déficit? Por supuesto, los que se consideraban más capaces. El resultado fue que todo el mundo bajó el ritmo, decidido a ser menos productivo que los demás, para que no los llamaran. Esto no solo acabó con la empresa, sino que también destruyó la vida y la autoestima de los que trabajaban en ella. Y esa, nos dice Rand, es la lógica de la ideología colectivista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!